Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie Assassin's Creed Estos son capítulos especiales porque vamos a hacer las misiones de asesino que nos van a dar llaves Las llaves esas que nos hace falta para conseguir la armadura que está bajo 4 llaves templarias Y tenemos que conseguirlas, y estoy haciendo como una historieta de caza templaria Vamos a empezar por aquí Travers ¿Qué te trae por aquí? Vistes la indumentaria de un asesino pero no te reconozco Me llamo Kenway Vengo a advertirte del peligro que corres Sí, he visto a unos hombres sospechosos merodear por aquí Creo que trabajan para un notorio templario llamado Aton ¿Puedes... eliminarlos? Podrías persuadirme pero... a cambio de algo No sobras nada sobre una llave templaria, ¿no? Estoy seguro de que los hombres de Aton la tienen Te... diré dónde andan Muy bien, tratos hecho, amigo Eso lo queremos, la llave Sin llave no hay ayuda ¿Y dónde se supone que tenemos que ir? Vale, aquí Siguiendo al norte Fuera, fuera Quita, señora Bien Vale Vale Escucha la conversación Vale Cojones Vamos a ver cómo escuchamos la conversación Vamos a tener que subir aquí arriba Venga Hombre Hombre Joder, cómo está esto Joder ¿Cómo está esto, eh? Joder Bueno, es escuchar la conversación Pero estos dos están ahí ¿Quiero decir nada? Hola, hola Me dejan paso Venga Ok No existe conversación No sé qué hace para activar esto Pero no parece que haya conversación ninguna Porque esto no será Coño Ahora Ahora Contrabando 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 con sus mercancías de contrabando Sé que suena ridículo Pero un trabajo es un trabajo Supongo que llevas razón Contrabando con mercancías de contrabando Oye ¿Alguna vez has pensado en esa palabra contrabando? Es cara, eh ¿Quién piensa en las palabras? Bueno, yo no, claro Pero dina Contrabando 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 ¿Por si nos oyen los contrabandistas? Sí ¿Sí? ¿Sí? En serio, conversación de besugo, eh Esto no aporta nada ¿Nos estarán esperando los demás cuando lleguemos? Sí Esto debería ser fácil Llevemos las mercancías y vayamos a la taberna Ah, no caerá a esa prueba Contrabando En serio, me dan ganas de matarlos, eh Ah, mira, ahí están Hola Vale ¿Eh? ¿Ese? Fácil de matar, hombre Ah, ya está Hostia ¡Pum! Ya está, se han encargado Ya, fácil ¡Alto! Soy Atton Travers, jefe de la guarida ¿Qué? ¡Van si tú! Y a los que asesinaste no eran templarios Eran mis empleados No me culpes Tu hermano dio la orden ¿Acaso pretende usurparme? No lo sé, amigo Yo solo busco la llave templaria ¿La qué? Por favor Necesito que me lo cuentes todo ¿Y por qué he de fiarme de ti? Ven a verme a la guarida Te lo enseñaré Ah, maldita sea Vaya por Dios Es el único tío que he visto que sobreviva A un dardo Narcótico de esos Vale, pues la guarida está aquí Vamos para allá Supongo que se podrá ir atravesando todo esto No, nos vamos a meter ahora en rollo de quite señora, hombre Nos vamos a meter ahora en rollo familiar y todo Esto sea por la llave, por Dios El otro hermano, venga El idiota enamorado de mi hermano te ha engañado Desde el principio, amigo Hace poco, comerciando, conocimos a una formidable mujer Dean Lan, una pirata del confín de Oriente Fascinante Van y ella se hicieron inseparables ¿Algún motivo por el que pensara que tus hombres eran espías? Bueno, está ese tesoro ¿Eh? Un pirata nos vendió un mapa Nos lo dividimos Ven, me reuniré con él ahora Sígueme con discreción Y puede que lo oigas tú mismo Sígueme a cierta distancia Si alguien te ve, di que eres mi escolta Hay ladrones al acecho Que no se detendrían ante nada Para conseguir una mirada Vale Tenemos que seguirlo a cierta distancia Vale, aquí ¿Qué pasa ahí? Buenos días, hermano Buenos días, hermano Sí, ya no puede ¿Por qué? ¿Cómo si no me vas a llamar? ¿Extraño? Quizá Apenas te conozco ya Y si los rumores que circulan por la ciudad son ciertos Te desharías de mí sin ningún remordimiento Vamos, Anton No ibas a creer de esos rumores Nassau es demasiado pequeño Las malas lenguas locales hacen de todo una comedia sensible Intento evitar una tragedia familiar Bien dicho, hermano No hay lazos más fuertes que los familiares Salvo por los negocios Y Dios sabe que tenemos grandes negocios entre manos Es cierto, hermano Totalmente cierto Y menudos negocios Estoy seguro de que ninguno de los dos haría algo que los pusiese en peligro Cierto Cierto Ahora Lo he traído ¿Te refieres a mi mitad del mapa? Sí La luz que surgió El cuerpo El mapa del tesoro ¿Nuestro legado? El mismo Uf Yo tengo el mío ¿Y el tuyo? Van, ¿sabes que pienso que debemos proteger ese tesoro con la máxima cautela? Al contrario Ese mapa es nuestra protección Su tesoro es nuestra libertad Razón de más para mantenerlo a salvo, bajo tierra ¿Pero acaso no tienes imaginación? ¿Nunca imaginas la vida de lujos que nos espera cuando desenterremos su botín? De veras, no creo que... La finca y las plantaciones de los traves Se acabó el contrabando Organizar hombres Los envíos Los riesgos ¿A qué esperamos? Pero más Hay que matar al otro ladrón Ahí viene Se le ve ¡Fuera! ¿Y por qué no? ¿Crees que dudas de su amor? ¿De su idoneidad? Por supuesto que no Pero tú que la conoces también ¿Querés saber que es una mujer de acción? ¿Necesita el mal? ¿Lo tenemos? ¿Cómo se adaptará a la tranquila vida? ¿Por qué? Dejadme en paz, por Dios No me puedo esconder yo Ay, que ese me está viendo Que no me puede ver, no me puede ver Ush Venga, vine, ya Solo estoy preocupado Pues te voy a decir una cosa Me casaré con ella Aunque tenga que matarte Me quedaré con tu mitad del mapa Y después el mundo verá que hermano tiene más honor Que tengas vuestras Vaya por Dios, parece que los hermanos han terminado malamente Uy Uy Bien Estamos aquí siguiendo el colegui Ya ven que queda esto Pero que quiero ya ir la maldita llave, hombre Matarte a vosotros, si hace falta Perdón, mami, ya la llave ¿Eh? ¿Por qué? ¿Que me ha pillado? Ay por Dios Me habré equivocado a lo mejor de De dardo Vale, bueno No nos ha dejado muy mal Ese es el asesino que se va a tomosquear Y este es otro Y este es otro Vamos a seguirlo esta vez sin hacer el ganso De manera civilizada, mierda Es súper ridículo Que te veas vertido y tú te vayas corriendo ahí como un... Vale, vale, vale Eh, pasa desapercibido ya ¿Tienes el mapa? ¿Tienes el mapa? Oh, no ¿Qué le diría a mi orden? Sabes que no podemos sumirnos hasta que lo tenga Estoy en ello Dame tiempo ¿Más tiempo? Tu lealtad le hace Creo que no tienes lo que un hombre ha de tener Pero, no Todo está bajo control He contratado un hombre En breve Aptom estará muerto Y el papa será nuestro Contrataste a otro En tu vida ¿Contrató Cain a un hombre? No Cain era un hombre Eh, vamos al campo Le dijo Abel Y lo hizo él mismo No necesito que otro diera el golpe Él no tenía los testigos que tenemos enlazados Confía en mí Lo está haciendo ahora ¿En este momento? Ya nada puede salvarte Vale Necesitamos ir corriendo para allá Y salvar A la Aptom Asesino, asesino, asesino ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, era este Uff ¿Eduard? Creo que acabo de salvarte la vida, amigo Ranz Dijo que me mataría Creía que era una bravata Es mi hermano A pesar de lo que me dijiste Creía que eso significaba algo Por ahora estás a sal... Pero quizá te vendría bien salir una temporada de Nassau Sí, hemos salvado al hermano Pero ¿dónde está la llave, hombre? Vale Ahora que estás en el bar La pena de Aptom No puedo aguantar más Hostia ¿Mi hermano? Un traído ¿Esa mujer? ¿Una templaria? No tengo familia Mi esposa, dime ¿Qué sentido tiene vivir? Hostia Venga, hombre Que te voy a llevar a una reunión De alcohólico anónimo, hombre Que miráis Que de alcohólico hace mucho hombre Hostia, hostia, hostia Puedes saber Que es una gran mujer Pum, pum, pum Aquí no nos va a morir a piñar Con el punto Que todo el mundo lo sabía Sí, eso es Un abrazo de bronca La que le están dando Al asesino Venga, venga, venga Hostia El negro en cuello ya Pobrecito No No Venga Camina lo más recto que puedas Hostia, ahí lo más recto Venga, hombre Que yo sé lo que es esto, hombre En el nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu El Padre El Hijo Y el Espíritu ¿Qué es lo que venía después? Es mejor no parar ¿De acuerdo? El Padre El Hijo Y el Espíritu Sigamos adelante No, no es así ¿A eso le importa a eso? Claro que no No importa Nada en esta perra vida Importa Llegamos adelante Vamos, mueve Colabora un poco Yo que quería llevarme A la chiquilla A ver si así podíamos pasar más desapercibido Hostia, hostia, hostia A ver si iba a haber probado con los guardias No, uff, menos mal Dios mío, ¿y dónde va? Joder, H Se va a poner aquí a mí al medio Vaya telernota Joder Oh, no, p*** Detente Es que nadie me va a dejar echar una meada Para de una vez Soy como un niño Esto es suelo sagrado Yo te enseñaré a orinar Uff, otros en cuello Esto me va a dejar No,~~ Yo quiero comportarse como... No, pasa nada Solo necesitas dormir la mona. ¿Estás a salvo aquí? La seguridad es una ilusión. Pero aquí tengo amigos y me ocultaré. Bien. Ay, ¿qué pensarás de mí? ¿Te he dicho algo embarazoso? No, amigo. Hablas como un erudito. La traición saca el filósofo que llevamos dentro, ¿no? Imagina, mi hermano casado con una templaria. No creo que eso ocurra. Tengo tanto miedo por él. Por favor, manténlo a salvo. Despéjate, amigo. Terminaremos esto por la mañana. Eres un verdadero amigo, Kenway. Vaya tela tener que aguantar a arborrazo este. Venga, ahora ve. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí arriba. Vamos. No tenemos tordillas. Qué gracia el tío ahí. Totas harinas, pobre. No se ha faltado este pedazo de salto, pero bueno. Vale, es aquí. Reina de los piratas, rey de los necios. Vaya, te veo mejor que la última vez. Cuando se me pasó la mona, lo vi con claridad. Jin ha descarriado a mi hermano y debe morir por ello. Pero Vance también me traicionó. Como asesino, su traición debe ser castigada con la muerte. Sea como sea, uno de los dos tiene la llave templaria. Mira, estás visiblemente alterado. Deja que yo me ocupe. Te diré dónde encontraras. Bien. Vale, están por aquí, por la zona del pantano. Vamos para allá. Y vamos a terminar esta historia, hombre. Uy, aquí hay un copodrilo, ¿verdad? ¡Uy! Tomillo asqueroso. Largo, hombre. Vale, aquí hay inglesitos. Con una buena carga de pólvora. Vamos a cargar, no nos va a estar tranquilo por aquí. Bien. Chiquillo que tengo que huir del cocodrilo, hombre. ¡Uf! ¡Vaya! ¡No, no, no, no! Vale, mata al tío y ya no explota nada. Está bien eso. ¡Eh! Lo mismo está ahí arriba. Sí, pero aquí tengo un cocodrilo que me va a hacer la vida imposible. Lo mismo si subo y por aquí... ¡Madre mía! ¡Ah! Ah, este es el que tengo... ¡Es verdad! Este es el que tengo que asesinar. ¡Uf! ¡Fácil matarte! ¡Uh! No se deja... ¡Muerto! ¡Ea! Traidor... ¡Y lo dices tú! Lo que te la parte del tesoro... Es la mismísima... Es la mismísima Jin Lang... ¡Y le dije que no te contratara! ¡Traidor! ¡No correré la misma suerte! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Y ahora es más fácil matarte. Imagínate, la reina de los piratas, Jin Lang, derrotada por un mapa falso. ¿He sido tan arrogante? ¿De verdad? Sí. Robé el auténtico. Ambas mitades. Mi marido. ¿Tu marido? Es mejor hombre que estos necios. No, pero allá me lo tenemos nosotros. Anda que te den. Vamos a ver. No se le puede... No se le puede, no. Ahí te queda. Bien. El siguiente punto donde tenemos que ir... Bueno, lo que nos dice ahora es que tengamos... Escapa de la zona. Bien. Vamos a escapar de aquí rápido y veloz. Nos va a caer el cocodrilo por aquí, ¿no? Bien. Ahora, ¿dónde hay que ir? Nada. Está aquí todo. Pues perfecto. Hemos terminado una de las misiones. Otra misión está... Oh, donde tenemos que ir. A La Habana. Pero se la vamos a dejar para luego. Vámonos a Kingston. Que aquí hay... Si no recuerdo más, otra de las misiones. Bueno, ya tenemos una de las llaves. Nos quedan otras tres. Y bien. Vale, está aquí cerquita. Vale. 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 Por aquí. Venga afuera, hombre. Tanta gente. Tanta gente. Tanta gente. Afuera. ¿Eh? Vamos a ver. De hecho, me vendría bien tu ayuda para liberar a algunos amigos ¿Querrás decir esclavos? Hermanos, guerreros, esperanza de cimarrones No es un asunto que me incumba, amigo Necesito que te mezcles con tus compatriotas Busca pistas sobre el paradero de mis amigos Bueno Veré que puedo hacer Escucha a los guardias, vale Ya estamos ya por la segunda llave A ver si... A ver que nos depara ahora esta parte de la historia Bueno, no, no de la historia principal Sino de la historia de... De aquí, de las misiones Vale ¿Qué ha pasado? Vamos a escondernos aquí, porque no sé qué habrá pasado Vienen ahí enreverbenado Bueno, este otro para acá Vamos a ver si desde aquí se puede escuchar bien Pues, medio de baja Sin paga Por el viaje Resunta enbriague Si, a ese está... Ototas harina, eh escoltar al hombre al norte no, al sur, al norte sin duda era al norte hasta el almacén estamos perdiendo la frecuencia no nos ven, no nos ven en este espacio no nos ven vale vale, hay que ir a otro sitio los tajarines ya no nos ofrecen más información parece que a uno de ellos lo han echado por ser un borrachín normal, va atajado todos los días incluso en el mismo momento en el que lo escuchamos ya está atajado pero creo que lo mejor va a ser escucharlos desde arriba creo yo a no ser que haya francotirador ahí en los tejados para que? no lo sé para dar un castigo ejemplar o algo así que es lo que es es que tiene que haber un motivo bueno, vale que los pierdo vale, tenemos aquí un francotirador y no quiero que de la murga un francotirador un tipo de esto venga, duerme Ah, que me han visto Por eso se han callado Uh, que ha pasado ahí Vale, es atrapar, no es matar, vale Uff No sé cómo lo hemos pillado ¿Tienes la información que busco, amigo? ¡No! He oído hablar de los tuyos, asesinos ¡No me hagas daño! Solamente estoy buscando a un esclavo ¿Sabes de alguien a quien retengan en particular? ¡Por favor! ¡No me mates! ¡Mi esposa e hijos! ¡Vamos! ¡Dime lo que sabes! Mira cerca del molino ¿Ves? Ya que era fácil El asesino cimarrón Bien Pues... ¿El molino? ¿Dónde está el molino? Bueno Tenemos que ir aquí Supongo que será para informar Al asesino de aquí De nuestros avances Sé dónde están Ya sé dónde refieren a sus hermanos Ayúdame a liberarlos No, amigo He saldado mi deuda Los asuntos de los esclavos no me incumben Dudo de que haya un templario detrás Todo lo relacionado con la libertad incumbe a los asesinos ¿Cuál es tu precio? ¿Qué? A todo hombre sin principios le mueve el dinero ¿Cuánto necesitas? Trato de encontrar una llave Pertenece a un juego que he sustraído a los templarios ¿Las llaves templarias? No las habían destruido Entonces no soy el único que sabe de ellas Si la encontramos Es tuya Trato hecho Busquemos a tus amigos Bien Tus amigos, los borrachos y las rameras podrían ayudarte ahora Mira Ah, borrachos Soy mi colegui, venga Esperad ¿Qué coño espera? Vamos Venidse conmigo, hombre ¿Qué haces yo? ¿Cómo sabéis? El único cautivo ¿Cómo vamos a ganar? Los muy perros se esconden en las montañas No puede, hombre No puede, hombre A coger mosquete Gracias Vamos A mi guarida Y tenemos que ir a rescatar a otro Tipo Borracho Quítate, hombre Borracho me sigue Me pego un porpado Que no vea Hostia, que mal es bien Son zombies Vamos Prácticamente son zombies Bien Está afuera Liberado Bien Vamos a seguir Al otro Al otro lado Eso Lo dejamos ahí Que se maten Entre ellos Lo importante Es liberar ya a la gente Mosquete lo hemos tirado La mierda, eh Eh, que me mantenga Cerca a mí Y me lo dices ahora Que me he ido Al quinto pino Venga Vamos allá, hombre Vale Vale, aquí están Los otros Bueno Mira Todo muy limpio A ver Que es lo que nos mandan Ahora ¿Y ahora a dónde? Ha Ha sido suficiente Por una noche ¿O es que acaso Te gusta? Ya está Nada de templarios ¿Qué pasa con la llave? El templario No ha aparecido Tendrás tu llave La próxima vez No, Anto No hay una próxima vez Cuando descubras Tu conciencia O admitas Lo mucho Que quieres La llave Habrá Una próxima vez Pues no lo han jugado No había llave No lo han jugado Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Debemos ayudar Colegas Pero no nos ha dado llave No es justo Sí Hemos ayudado a gente Hemos liberado Esclavos Que eso está muy bonito Pero lo que importa Es la llave Uy Estoy mucho encima De los guardias Así que nada Bueno gente Pues hasta aquí El capítulo de hoy Y el siguiente Ya intentaremos Ya terminar Ya De conseguir La segunda llave Bien Muy bien Muy bien Y nada Seguiremos Intentando Ya a ver Si podemos coger La armadura Esa que teníamos En En nuestra isla Pues nada gente Muchísimas gracias Por verlo Espero que os haya gustado Si es así Me gusta Y suscribiros Al canal Pues venga gente Hasta otra